Buenos días, María Jesús. Estamos en frente a la oficina del abogado José Luis Guayón. Hoy, muy temprano, hemos estado también en su vivienda, en el cual viene siendo allanada desde las 2 de la mañana, al igual que acá en el lugar en el que nos encontramos. Exactamente en la avenida del Derby, 254, en el piso 24, los efectivos de la policía especializada se encuentran realizando el allanamiento. Las imágenes que le recreamos, amigo televidente, al momento exacto nos vamos del ingreso de las autoridades, del equipo de fiscales contra la corrupción y también la DBIAC, ahí vemos a los miembros de la Policía Nacional, ingresando a este inmueble, este edificio en el distrito de Surco, en el que veíamos nuestro compañero Américo Guamán, nos reportaba desde el punto, el allanamiento a la vivienda del doctor Guayón, el abogado, así es, el abogado José Luis Guayón, en el marco de esta orden de allanamiento que ha impartido justamente el equipo de fiscales contra la corrupción y la DBIAC. Recordamos que también se ha hecho lo propio en el caso del exministro de Salud durante el gobierno aprista, Hernán Garrido Leca. Pero vamos a volver con ello más adelante con imágenes en vivo. En efecto, es sin duda una de las noticias del día. El exministro Hernán Garrido Leca cuestionó el allanamiento realizado a su vivienda en el marco de la investigación contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En entrevista para RPP, la autoridad negó haber influenciado en la designación de Benavides en dicho cargo, asegurando también que no conoce al ex asesor Jaime Villanueva. Informó también que, bueno, conoció sin duda así a la ex fiscal Suprema. También respondió sobre su salida del país tras la detención de Villanueva, asegurando que su viaje fue programado para trabajar como coproductor de una película animada en Hollywood, perdón, en Bollywood, y que regresará al país ya en las próximas 48 horas. Y quiero decirle que estoy anonadado, sorprendido, por lo ridículo de la argumentación para solicitar el allanamiento. ¿Ustedes creen que una persona o que yo soy capaz de influenciar en siete magistrados con un currículo intachable? De la Junta Nacional de Justicia, que por unanimidad nombraron fiscal Suprema a la doctora Benavides. Llamen a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia y pregúntenles a ellos, porque serían mis cómplices. Si mal no recuerdo yo, porque yo sí conocí hace mucho tiempo a la doctora Benavides, quien me la presentó a mí fue Rafael Vela Barba, quien en ese momento era juez de un juzgado contencioso administrativo. No lo conozco, no lo he visto en mi vida y él tampoco puede decir en su vida que me ha visto a mí.